El premio de la tarde-noche El premio de la mejor plataforma de construcción 4.0 es para Ibermática S.A. Recoge el galardón su director general y consejero delegado, Juan Ignacio San Bernardino. El premio de la mejor plataforma de construcción 4.0 es para Ibermática S.A. Cuando lanzamos el producto hace dos años, desde entonces ya contamos con 300 empresas, constructoras que han confiado en nosotros y la verdad que hasta ahora el resultado ha sido excepcional. Nosotros cuando lanzamos el producto teníamos confianza en que era una buena solución, pero yo creo que hemos pillado un momento en el sector de la construcción que han decidido invertir mucho en tecnología de la información y transformación digital. Y eso ha facilitado que muchas constructoras hayan optado por invertir en tecnología de la información, cosa que habitualmente las constructoras no hacían. El sector de la construcción tradicionalmente ha sido el que menos ha invertido en TIC. Y a partir de ahora, con transformación digital y lo que supone como reto para todas las compañías, todas las constructoras están empezando a invertir. Yo creo que en España, que es un país de grandes constructoras, se abre una ventana de oportunidad para que la adecuada inversión en TIC, conjuntamente con la posición dominante que tienen las constructoras españolas, configure un entorno de clara ventaja competitiva en el mercado. Cualquier compañía que se pare, que no invierta, que no desarrolle tecnologías avanzadas y sobre todo de transformación digital, está condenada a morir. Así de claro. Todas nos estamos poniendo las pilas y aquí estamos nosotros para ayudar a las compañías y a las constructoras que quieran hacerlo. Agradezco a la razón el premio, estamos muy honrados por el premio y muy agradecido que hayan expensado a nosotros para este galardón.